El domingo fue la última fecha de la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia. Participaron en cada grupo los cuatro mejores equipos que alcanzaron la mejor puntuación en estos días de competencia. La primera competencia del día participaron 10 gimnastas del grupo de 11 y 12 años de cuatro clubes. La Asociación de Gimnasia de Belén de Costa Rica, el Gremio Náutico Uniao de Brasil y el Club Minas también de Brasil y representando al Perú participaron los gimnastas del Colegio Champañat. Los equipos compitieron en seis aparatos, barras paralelas, barra fija, anillas, arzones, piso y salto en peazo. En la premiación por equipos, la medalla de oro se la llevó el Club Minas de Brasil con sus gimnastas Daniel Martins de Oliveira y Bernardo de Sousa. La medalla de plata la obtuvo también Brasil con el Gremio Náutico Uniao y sus gimnastas Luca Miurole, Joao Marcelo Santiago y Juliano Oliva. En tanto, la medalla de bronce fue otorgada a la Asociación Gimnasia de Belén de Costa Rica con sus tres gimnastas, Francisco Acuña Flaque, Sebastián Barquero Morales y Esteban Salazar Torres.